Muy buenos días, voy a tratar de hablar lento para que nos podamos comunicar. Quiero agradecer a Unicentro, a Ariane, que ha contactado a través de nuestra expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Uriona, la posibilidad de que yo esté aquí. Muchas gracias a las autoridades que están aquí presentes, saludarles a cada una de ustedes, destacar el trabajo que realizan y a cada uno de los presentes. Muchas gracias por esta oportunidad y por poder compartir este trabajo que se realiza en Bolivia, que cuesta muchísimo hacerlo en tantos años, pero que es muy placentero poder compartirlo como una experiencia muy enriquecedora porque no es un trabajo de un líder, no es el trabajo de una líder, es el trabajo que hacemos entre todas como proceso social, político, como una construcción colectiva participativa desde un ejercicio de ciudadanía, de un ejercicio de ciudadanía activa desde las mujeres. esta forma de hacer política desde la sociedad civil nos ha dado interesantes resultados que son los que hoy quiero compartir con ustedes porque en ese sentido está planteada la invitación y es cómo logra Bolivia ser el segundo país en el mundo de tener gobiernos paritarios y el primero en la región, cómo logramos eso. Y debo decirles que esta lucha viene de hace muchísimos años, pero que con el proceso constituyente en Bolivia se dio en combo los derechos, no es sólo a la paridad lo que ganamos en la constituyente, sino otros derechos más. Voy a contarles entonces si podemos empezar desde acá. Saludo al primer encuentro de ciudades con perspectiva de equidad de género, les deseo mucho éxito en lo que vayan a concluir, y lo he llamado esta presentación de la cuota hacia la democracia paritaria. Bueno, me ayuda a ubicar lo que voy a decir más que van a entender cómo se va a leer. Yo había resumido en estos cuatro cuadraditos cómo es la… en Bolivia, cómo trabajamos las mujeres este proceso, ¿no? Y es que en Bolivia no podemos desconocer el rol de las mujeres feministas, pero que se expresa sobre todo en mujeres de clase media, ¿no? Ellas asumen la bandera feminista. Y también, sí, otra vertiente de esta lucha son las mujeres de organizaciones sociales, que tienen otros objetivos desde sus sectores, ¿no? Son dos… de dos vertientes viene… de dos fuentes viene esta lucha de las mujeres. Y hay una frase que cualquier mujer de Bolivia les va a decir que está comprometida con este proceso. Lo que logramos no nos lo dio nadie, sino lo peleamos nosotras. No fue un regalo, una concesión de nadie, de ningún político. O sea, cuando a veces nosotros vemos al presidente Evo, a quien lo respetamos mucho, nosotras no sacrificamos el derecho de reconocernos actoras de lo que hemos logrado porque la participación de él es reciente y nuestra lucha es de muchísimos años atrás. Entonces, eso es clave estratégico porque eso nos sitúa como actoras y protagonistas de lo que estamos haciendo. Entonces, hay una mujer en Bolivia que lo vamos a ver, de dos vertientes venimos, ¿no? Y estas mujeres de clase media, por ejemplo, una de ellas se llama Adela Zamudio. Adela Zamudio, una poetisa boliviana, que en el 1800… 1824, me parece, 1894, ella escribió un poema que para ese tiempo era bastante revolucionario. Una de sus frases dice, una mujer superior, en elecciones no vota, porque en ese tiempo, en el 1890 no votábamos. Y vota, dice, el pillo peor, dice, con solo saber firmar puede votar un idiota porque es hombre. Ella sí reivindicaba y cuestionaba por qué ellos sí, yo soy más formada que ellos, pero por qué son hombres pueden votar y yo no. Entonces, ella desde los versos denunciaba en el 1890 las condiciones de desigualdad en nuestro país. Ella desde esa mirada. Por otro lado, en Bolivia, la central obrera boliviana es una organización muy reconocida de todos los trabajadores del país, ¿no? Y en la época del 1920, más o menos, las mujeres floristas de los mercados de la paz empiezan a organizarse y forman el primer y las mujeres vendedoras de comida, ¿no? Y forman el primer sindicato de culinarias. ¿Por qué se organizan? ¿Qué las convoca a esas mujeres a organizarse? El derecho a usar el tranvía, que era el servicio público que teníamos en ese tiempo. Resulta que las mujeres de clase media protestaban porque las cholas, decían las mujeres campesinas de polleras, y se les dice en Bolivia, cholas, las cholas con sus canastas rompían sus medias y querían que ellas ya no usen el tranvía. Entonces, las culinarias decían, nosotras, este es el servicio público, nosotras tenemos derecho a usar el tranvía, ¿no? Entonces, si ellas no quieren que se les rompa las medias, que usen otro medio de transporte porque tiene más recursos para eso y nosotras sí queremos usar eso. Entonces, se organizan en el sindicato y empiezan a reivindicar el derecho a partir de sus necesidades de sobrevivencia, ¿no? Entonces, solo les comento estos dos ejemplos para que vean cómo las mujeres del sector popular lo que les vincula es sus luchas concretas por el derecho a usar el tranvía. Y a las feministas estaban mirando más allá y cuestionando relaciones de poder, ¿no? Pero son dos vertientes de donde el movimiento de mujeres de Bolivia nace y que va alimentando este proceso histórico. Ahora sí, ¿no? Todavía. Voy a intentar avanzar para que podamos… Tal vez podemos hacer lo siguiente y ganamos tiempo. Probamos esto o tenemos un… Ahora sí, perfecto, gracias. Pasamos esto. Entonces, yo les decía que hay dos vertientes en la forma en que nace la lucha de las mujeres en Bolivia. La una de mujeres de clase media, ella es Adela Zamudio, ella es la que escribe este poema, ¿no? Que tiene varias estrofas, pero esta es la más fuerte que reivindica el poder de decisión. Y allá están las mujeres de la Federación Obrera Local. Fíjense ustedes, ellas son mujeres del área rural que vendían comida en los mercados. Son las dos vertientes que tenemos y varias corrientes de feminismo en Bolivia. Sigamos con la siguiente, por favor. Si estoy yendo rápido, no se entiende, yo bajo la velocidad. Vamos con la siguiente. Ahí está. Y yo he hecho este recorrido para que ustedes vean que no es un proceso corto, es de muchos años, ¿no? Por ejemplo, entre el 20 y el 35 en Bolivia se promueve este Ateneo femenino, que eran mujeres de clase media, que tomaban el pensamiento de Adela Zamudio y empezaban a reivindicar desde su situación de clase, derechos de las mujeres. La Legión Femenina de Educación Popular, que es un movimiento regional, los sindicatos de anarquistas, en esta década, del 20 al 35, y ahí nace la Federación Obrera Femenina. hasta el 64 funciona esta Federación. Luego en los 40 aparece la lucha partidaria y las mujeres, los grupos estos autónomos de mujeres desaparecen y a las mujeres se hacen más funcionales al partido político, al nacionalismo y también a los partidos de izquierda. Ahí se van alineando ya las mujeres. Hay pérdida de autonomía y se subordina su agenda de mujeres a la agenda de clase. ¿No? Luego tenemos en el año 50, que se da la revolución en Bolivia, y en esa revolución del 50, que es un hito en la lucha del pueblo boliviano, donde se da el derecho al voto, se redistribuye la tierra, todo esto pasa en la revolución del 52, ahí las mujeres juegan un rol que la historia la invisibiliza. Ahí están las mujeres barzolas, líderes del MNR, con un poder muy grande de organización, de movilización, pero otra vez las mujeres aquí, en la base, trabajando duro para que los hombres estén en el poder, porque es como la lógica patriarcal. ¿No? La lógica patriarcal. Pasemos a la siguiente, por favor. En los 60, 70, por ejemplo, los clubes de madres eran de un partido, los centros de madres eran de otro partido, es decir, los partidos utilizaban la organización de las mujeres para sus fines electorales, pero para que sean obreras de hacer política, porque ellos no asumían la agenda de las mujeres, las necesidades de las mujeres no las asumían, pero sí ellas eran buenas para hacer letreros, comida, movilizar gente, traer gente, hacer la acción política, pero desde la base. ¿No? Y aquí tenemos en el 60, 70, las amas de casa mineras, que ellas eran mujeres, que era el brazo político femenino del movimiento minero en Bolivia, pero que su reivindicación era la comida, el alimento de la familia. No había una reivindicación desde su ser mujer, no, ellas estaban desde la realidad socioeconómica que vivía su familia. Aquí en el 60, 70, ya se da la militancia de las mujeres políticas, la lucha por la democracia en un contexto de dictaduras, el movimiento universitario, la lucha por la recuperación de la democracia. Luego viene en el año 80, que en toda nuestra región empiezan a surgir las organizaciones no gubernamentales, ¿no es cierto? Empezamos a surgir las organizaciones no gubernamentales y en Bolivia se forma la Organización de Mujeres Profesionales, de amas de casa de los barrios populares, la Confederación de Mujeres Indígenas, de tierras bajas, de tierras altas, se empiezan a formar en Bolivia. Organización de Mujeres Aymaras, del Collasuyo, hay como una cultura de organización, esa es la idea de mostrarles este proceso histórico. En el 90 al 2000, y es otras quienes se organizan, por ejemplo, las concejalas, aquí, ¿cómo se llaman concejalas también, Ariane? Concejalas son las… Ah, ya, en Bolivia se llaman concejalas, en Bolivia hay 339 municipios, esas concejalas se reúnen en esta organización, para que vean que es una cultura de organización, la Asociación de Concejalas de Bolivia, siendo concejalas en su municipio, no tenían tanto poder, se reúnen en todo el país y tienen poder, porque como asociación son reconocidas y tienen poder para influir en los gobiernos municipales, más pesado que el que podían tener en su municipio. ¿No? La UMPAVOL, ¿qué es la UMPAVOL? Es la Unión de Mujeres Parlamentarias de Bolivia, no importa de qué partido, pero ellas se unen en una UMPAVOL. ¿No? La Plataforma de Mujeres, el Foro Político, ¿qué es el Foro Político? El Foro Político es un actor trascendental para la ley de cuotas en Bolivia. El Foro Político se organiza con mujeres de todos los partidos políticos, izquierda, derecha, centro, no importa. Se reúnen las mujeres y forman el Foro Político y empiezan a poner en la agenda la lucha contra la violencia. Trabajemos la lucha contra la violencia. Trabajemos la cuota y ellas agendan la cuota en Bolivia, el Foro Político, que fíjense, en el 90 al 2000 surge y está ahí su trabajo. Luego tenemos organizaciones aymaras, las Bartolinas, que es una de las organizaciones más conocidas en Bolivia, que es la que impulsa también el proceso de cambio. La FENATRAO, que son las trabajadoras del hogar y esta organización que tal vez han oído hablar recién de las mujeres creando, han escuchado hablar de las mujeres creando, y ellas recién, el 25 de noviembre, Evo Morales inauguró un gran edificio, la Casa del Pueblo la llamó, y ellas fueron y llenaron de sangre toda la pared, son anarquistas, han bañado de sangre su hermoso edificio del presidente, para decirle, mientras usted gana, hace grandes edificios, las mujeres cada tres días muere una mujer en Bolivia por feminicidio, y cuánto invierte en eso. Para interpelar aquello, ellas bañaron su fachada con sangre, son unas mujeres anarquistas, bastante violentas, pero cuál es su logro, agendan en los medios los temas, ese es su aporte. Cuando nadie trata el tema, ellas lo agendan, de una manera bien fuerte, y estamos aquí, aquí nacemos como coordinadora de la mujer, que somos una red de ONGs, con presencia en los nueve departamentos del país, y con 23 ONGs afiliadas. Vamos al siguiente. Yo solo quería esto contarles, para que vean la historia de organización de las mujeres en Bolivia, no es de ahora, es de muchísimos años. Y en la última etapa, que es el preámbulo de la constituyente, se dan hitos históricos. Uno fue este, la marcha de mujeres de tierras bajas, del área llana de Bolivia. Ellas marchan, porque hasta esta época, en Bolivia no se hablaba de pueblos indígenas, no se gastaba un boliviano en pueblos indígenas. Los pueblos indígenas se autogobernaban, se autosostenían, construían como podían si tenían escuela, el Estado no, estaba invisibilizado el pueblo indígena, sobre todo de tierras bajas. Y de ellos nace la consigna, soberanía, dignidad, territorio, constituyente. Ellos ponen esos temas estratégicos en la agenda. Necesitamos soberanía para decidir sobre nuestro territorio, porque aunque el Estado no nos da un peso, decide sobre ese territorio, que vengan petroleras, perforen y depreden el medio ambiente. Y ellos reivindican su derecho, y desde su cosmovisión a proteger ese territorio. Entonces, salen en la marcha por el territorio y la dignidad. Y agendan la constituyente, la asamblea constituyente. Este es un hito, porque pone en la mesa la asamblea constituyente. Y allá, no a la venta de gas, hay que industrializar. Esa fue la guerra del gas, así se lo conoce. Se desarrolló en el alto de la ciudad de La Paz. Y este fue un enfrentamiento muy grande que vivieron los pobladores del alto frente al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, exigiéndole que no expropien los recursos naturales del gas a favor de las transnacionales. Y ahí las mujeres, miren ustedes, la historia no las cuenta, pero las mujeres estuvieron luchando, poniendo la vida por estos procesos. Nosotros no podemos no visibilizar aquello. Y aquí el agua no se vende, se defiende. Otro hito histórico previo a la constituyente. De Bolivia nació el derecho humano al agua. Y claro, visionariamente, porque ahora el agua termina siendo un recurso de grandes negocios, pero del que depende la vida. Estos tres hitos históricos, políticos, fueron los que antecedieron a la constituyente. Y donde las mujeres participaron. ¿Cómo nos preparamos las mujeres para llegar a la constituyente? Y ahora quiero contarles, para la ley de cuotas, el foro político del que les hablé, hicimos una campaña nacional, casa por casa, con libros. Señora, por favor, firme. Estamos pidiendo cuota del 30%. ¿Y para qué quieren las mujeres ser autoridad? Vayan a su casa, cuidar sus guaguas. ¿Para qué? ¿No? Eso es tarea de hombres. Y la gente no quería firmar los libros. Y nosotros, casa por casa, casa por casa, ferias, mercados, rogando la firma. No nos querían firmar. Apenas logramos que nos apoyen y logramos la ley de cuotas del 30%. ¿No? Íbamos a rogar para una ley, la 1674, contra la violencia. Señora, necesitamos la ley. Y la gente decía, ¿cuál violencia? No hay violencia. No reconocían que había violencia. Estaba tan naturalizada, tan ocultada por la familia, tan negada, que podían estarnos matando y no reconocían que había violencia. Y hacer, lograr esa ley, nos costó marchas, libros, ruegos, negociación con el gobierno. Fue, me tocó estar en esas campañas, tanto de las cuotas como de la ley 1674. Y cuando vino este proceso, yo decía, si tanto nos costó una ley, vamos a escribir la Constitución. Y ahí se ponen todos los derechos. No voy a rogar una ley, voy a escribirlo como un derecho constitucional. Es la regla de juego del país, es nuestra oportunidad histórica para escribir todos los derechos que queremos que se reconozcan. Y esa mirada del proceso constituyente implicó que cuatro articulaciones nacionales de mujeres se reúnan y digan, hagamos una articulación nacional. Más de 20 mil mujeres en el país nos hemos movilizado haciendo propuestas. ¿Cómo queremos que se escriba la Constitución? ¿Qué derechos queremos que la Constitución reconozca y después nos garantice ejercerlos? Sabíamos que era un proceso que iba a ser primero escribir en un papel. La lucha es larga. Ahora hay que hacer que ese papel cambie la vida. Entonces, así nos organizamos, mujeres presentes en la historia, hacia la Asamblea Constituyente y así estaba, así era como participaban en la Constituyente. Nace la nueva Constitución, pasaremos por favor. Y con la nueva Constitución, ¿qué habíamos ganado? Hemos ganado que ahora en nuestro país ya no es la religión católica la religión oficial. Hay libertad de culto y nuestro Estado es laico. Es decir, el Estado se ocupa como Estado y la religión tiene su ámbito también. Se respeta, la creencia de la gente, pero no es la religión la que manda a decir al Estado qué tiene que hacer. Ese poder no tiene más en Bolivia la religión. Primer, equidad de género como valor del Estado. Todas las políticas ahora tienen que partir de esto. Equidad de género. Como principio del sistema de gobierno, no discriminación. en Bolivia en Bolivia hasta no hace mucho los indígenas no podían llegar a la plaza. Los indígenas estaban privados. Nosotras en un taller que teníamos entre periodistas y después dijimos vamos a una cena como fuimos ayer a almorzar con las compañeras autoridades. Quisimos ir a una cena en Bolivia y una de mis compañeras periodistas era una cholita de polleras y el restaurante nos prohibió entrar. ¿Por qué? Porque era de polleras. O sea, para que vean la discriminación que había en Bolivia. ¿No? No discriminación. Este es un derecho adquirido. Vivir sin violencia otro derecho. Y decían los hombres pero ya tienen derecho a vivir ¿para qué quieren que diga sin violencia? ¿Acaso es vivir que cada día te estén ultrajando, humillando, violentando, psicológicamente, físicamente, sexualmente, cada día sufren las mujeres, sufrimos las mujeres violencia. En la calle, en los medios, ¿no es cierto? Cada día. Entonces dijimos, no, la Constitución tiene que decir derecho a vivir libres de violencia porque eso es vida. Si no dice libres de violencia no es suficiente que diga vivir. Entonces, así entró, derecho a vivir sin violencia. Y la equidad de género en la participación política. En la Constitución dice equidad de género en la participación política y en el único artículo de la Constitución que dice paridad es la conformación de los gobiernos departamentales era paritaria. Pero no dice nada de la Asamblea Legislativa Nacional, del Congreso ni de los consejos. No dice nada. Solo como equidad de género en la participación política fue este artículo el respaldo para tener paridad luego. Adelante, por favor. Más derechos, maternidad segura, igual salario por igual trabajo, eso está en la Constitución. Igualdad de derechos de los cónyuges, reconocimiento a las uniones libres. Igualdad de derechos de los hijos e hijas. Antes, si la hija era dentro del matrimonio, tenía derecho preferente a herencia. Si era fuera de matrimonio, no es legítima. Por lo tanto, no tiene igual derecho. los hijos, la Constitución dice, los hijos no tienen responsabilidad de los actos de los padres. Por lo tanto, el mismo derecho del hijo de matrimonio tiene el hijo fuera de matrimonio. ¿No? Ese es el derecho que se ha reconocido. La presunción de filiación. En Bolivia era muy común que las mujeres terminemos embarazadas y el marido se vaya. nunca los reconocía la guagua. Porque reconocerlo implicaba asistencia familiar. ¿No? Y no querían tener asistencia familiar. Y cuando le decíamos, es tu hijo. No, no es mi hijo. Él negaba. ¿No? Y era un sufrimiento para la mujer y para el niño de no tener apellido. ¿No? Solo tenía el apellido de la madre. Con este derecho, yo madre, me he embarazado, voy y registro en el registro civil al niño y digo, es hijo de Juan Pérez. Y si cuando mi hijo nace, Juan Pérez dice, no es mi hijo y yo he mentido, a mí me procesan. Pero si yo no he mentido, mi hijo, por solo yo haber declarado, mi hijo tiene derechos, apellido de padre y madre. Esto nos da este derecho, el derecho a la filiación. Dice, protegiendo el bien mayor que es el derecho del niño. reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, ustedes lo tienen, nosotros no lo teníamos y esto es vital porque en Bolivia mueren cada día por aborto 13 mujeres. Pasaremos, por favor. la equidad de género como valor en la educación, ciudadanía, la ciudadanía sea por elección o por matrimonio, participación paritaria en elecciones plurinacionales. en la conformación de los órganos del Estado también tenemos la participación paritaria tanto en el ejecutivo empezando por el ejecutivo y la primera magistratura y aquí el lenguaje equidad de género en la designación de ministros. En los 11 años que Evo es presidente un año tuvimos paridad en el gabinete, 10 mujeres, 10 hombres. En el resto hoy, por ejemplo, en este momento son 20 ministros, 4 mujeres, 16 hombres. Solo un año cumplió paridad, pero aquí la Constitución le manda que sea paritaria el gabinete de ministros. Postulación de candidatos a cargos elegibles en igualdad de condiciones para hombres y mujeres. Adelante. Como ven, aquí está la normativa constitucional que nos está garantizando la paridad. equidad de género en organizaciones políticas, hasta aquí estaba en la Constitución, ahora ya tenemos ley que da muchos mecanismos para garantizar esto. Los tratados internacionales ahora tienen en Bolivia rango de ley, no solo es ratificar. Ah, esta es la, le mostraba Ariane, esta es la reciente ley aprobada de organizaciones políticas. Aquí el órgano electoral le dice a las organizaciones políticas, si ustedes no protegen a las mujeres frente a la acoso violencia y castigan al acosador o el que ejerce violencia, ustedes van a ser sancionados como organización política. Entonces ya de alguna manera las mujeres se sienten protegidas por su misma organización política. Igualdad de oportunidades como principio de la política financiera, esto nos falta trabajar. Reconocimiento del trabajo del hogar como fuente de riqueza. Las mujeres según la ONU aportamos a la economía del país, tres cuartas partes de lo que se tiene como riqueza. Nosotras aportamos y buena parte de ese aporte nunca se remunera. Nos referimos al trabajo del cuidado de enfermos, ancianos, discapacitados, niños, jóvenes. Ese trabajo del cuidado ahora en Bolivia tiene que ser reconocido y tiene que ser cuantificado porque cuando sea cuantificado nosotros vamos a demostrar cuánto aportamos y cómo el Estado ni siquiera invierte el 2%, no llega al 2%, la inversión del presupuesto del Estado en políticas para las mujeres. Fíjense, del Estado. Ayer hablaban de la Secretaría y hablábamos de un porcentaje de más o menos dos, ¿no? Nosotros no llegamos. Entonces, aquí nos falta mucho por hacer. acceso de mujeres a la tierra, las mujeres campesinas no tenían derecho a acceder a titularidad de la tierra, ahora las mujeres sí tienen derecho, la tierra tiene primero como primera propietaria a las mujeres. Sigamos, por favor. Este es el único cuadro que resume todo el avance político de las mujeres. El primero, la ley 1679 del 19 de marzo del 97 por estas rogamos firmas, que es la ley de cuotas. Y aquí decía en la ley de cuotas que de las candidatas y candidatos a plurinominales deben garantizarnos 30% de cada tres personas, al menos una debía ser mujer. Esto nos decía esta norma. Luego, la ley de agrupaciones ciudadanas concede, reconoce el 50%, reconoce el 50%, pero las agrupaciones ciudadanas sólo eran del ámbito local, no era nacional. Entonces, sólo los gobiernos municipales llegaban a tener el 50%. La ley especial de convocatoria a la constituyente ya aplica el 30% y de los 255 constituyentes que fuimos elegidos para hacer la constitución, 88 fuimos mujeres y de las 88 sólo cinco éramos feministas y del movimiento de mujeres. y ahí yo le doy gracias a Dios porque tuvo la oportunidad de estar entre esas cinco y tener que batallar en la constituyente para cambiar y hacer aliadas a estas 83 mujeres que no manejaban la agenda de las mujeres, no eran sensibles a las necesidades de las mujeres, de 88 sólo cinco, sí, y de los 255 que 88 éramos mujeres, o sea, se dan cuenta el escenario en desventaja que teníamos, teníamos que generar alianza con hombres y convencer a las mujeres todavía, porque aunque llegamos 88, no todas se bancaban la lucha por nuestros derechos en la constitución. Vino luego el régimen electoral transitorio y aquí se aprobó la paridad y la alternancia, pero habían limitaciones, ¿qué hacían los hombres? El órgano electoral no había creado ningún mecanismo para garantizar que las mujeres se inscriban y que su identidad se identifique si es mujer u hombre y él era Juan Pérez, entonces iba y se inscribía como candidato como Juana Pérez para cumplir la paridad. Primero era Alberto López, segundo Juana Pérez, después error, soy Juan, y terminaba ejerciendo dos hombres, entonces el sistema electoral tuvo que crear un sistema informático que cruzaba el registro de ciudadanos que tenemos en Bolivia para que cuando diga Juan Pérez salte y diga qué sexo tiene y quién es efectivamente para que no nos engañen las organizaciones políticas. luego tenemos esta en el 2010 la ley del régimen electoral que como ven aquí ya es después de la constituyente y en el régimen electoral se incorpora la paridad y alternancia pero es paradójico en el congreso donde juran hacer cumplir la constitución estaban obviando la paridad y las mujeres teníamos que estar vigilando movilizadas afuera y dentro de la asamblea diciéndoles la constitución dice paridad tienen que escribir paridad en la ley del régimen electoral si no hacemos control podemos tener el derecho reconocido en la constitución y no se aplica tenemos que hacer control y exigir que se cumpla no es suficiente que haya la ley la pelea es hacerla cumplir con la ley 018 del órgano electoral las competencias en relación a promover la equidad paridad y alternancia del órgano empiezan un proceso que en este momento era garantizar elecciones paritarias y en la etapa que Katia salió esta ley se aprobó la ley contra el acoso y violencia política porque el acoso y violencia política según Marcela Lagarde se agudiza cuando más mujeres accedemos al poder ¿por qué? porque el sistema patriarcal ¿no? el sistema patriarcal mueve su piso su base de poder cuando se irrumpe ese núcleo de toma de decisiones si más mujeres tenemos derecho más mujeres accedemos al espacio de decisión la violencia es la que recrudece un ejemplo doméstico cuando nosotras que ejercemos poder contra los hijos ¿no? sobre los hijos si mi hijo se revela y pretende ir contra las normas que se han establecido nosotros actuamos con violencia para corregir no siempre es una corrección suave ¿no? porque eso es lo que el sistema patriarcal nos ha construido cuando nosotras quitamos nos revelamos al orden patriarcal la violencia se recrudece desde lo que pasa dentro de la casa pero también lo que pasa en el sistema del poder si más mujeres nos revelamos y somos la mitad del poder los que han perdido poder empiezan a darnos con todo y a veces no es contra nuestro cuerpo es contra nuestros hijos en Bolivia las concejalas están renunciando porque la amenaza va vamos a hacer esto con tu hija vamos a hacer esto con tu hijo cuídate de esto fotos o sea acceder al 50% tiene como efecto una primera reacción de fuerte violencia fuerte violencia y a nosotros donde más nos duele es en los hijos es en los hijos ¿no? entonces ¿qué ha hecho el órgano electoral con esta tarea? esta tarea de promover equidad y paridad aprobada la ley contra la violencia dice el 2012 no se aplicaba miren estamos 2018 y no se aplicaba ¿y qué hizo el órgano electoral? creó un reglamento de recepción de denuncias ¿para qué? para que las víctimas vayan al órgano y denuncien pero tal es la presión la violencia que sufren que ellas no van van a denunciar van a renunciar y dice estoy renunciando y el órgano tiene una boleta que llena ¿por qué está renunciando? empieza a hacer un examen y se dan cuenta que no es voluntario vamos a pasar a asesoría legal que le acompaña al ministerio público y se hace la denuncia al ministerio público y la concejala no yo quiero renunciar es que es mucho la violencia que sufro quiero renunciar y el órgano le dice no usted tiene voto de la población la violencia no puede permitir a la población privarse de su representación es el derecho suyo y el de la población que precautelamos entonces este instrumento está ayudando a garantizar el ejercicio de la participación política esto ha sido creado en la gestión de Cati Euriona ¿no? lo último la ley de organizaciones políticas 1096 esta que es la ley realmente recién salió del horno esta ley costó mucho aprobarla pero regula la democracia interna de las organizaciones políticas como parte del sistema de representación de la democracia intercultural y paritaria Bolivia es promotora de la democracia paritaria la democracia paritaria que el foro el parlamento andino lo aprobó como concepto pero Bolivia lo agarró y lo está incorporando en su normativa y a donde apunta la democracia paritaria apunta profundizar la democracia en el ámbito privado del hogar y en el ámbito público o sea queremos democratizar no sólo el espacio de poder de decisión sino transformar la sociedad desde el núcleo desde la familia y a eso es lo que estamos apuntando en términos de participación política yo por favor veamos la siguiente esta es la relación de paridad que hoy tenemos en el país pasemos por favor sigamos aquí está la norma marco sobre democracia paritaria que el parlamento andino aprobó el 2015 que dice esta norma es utilizada en los parlamentos nacionales y de la región como una apuesta en marcha de reformas institucionales y políticas que promuevan y garanticen la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en todas las esferas de toma de decisión o sea estamos yendo no sólo al espacio de poder público sino en la casa no en el ámbito privado en todos los espacios de decisión ese es el horizonte de transformación al que estamos siguiendo a partir de asumir la democracia paritaria sigamos por favor la siguiente esto aquí se resume fíjense ustedes los colores amarillos de esta gráfica nos está mostrando cómo era la participación de las mujeres en el 97 en el 97 teníamos 4% de participación 15% de participación en el 2002 en el 2005 en el 2005 4% en el 2009 con la constitución subimos a 44% y al 2014 nos mantenemos en 44% no esto estamos hablando de la cámara de senadores la cámara de diputados que es la amarilla 12% teníamos en el diputado el 97 el 2002 18% el 2005 17% el 2009 23% el 2014 50% no logramos el 50% y en las dos gestiones presididas por mujeres Rebeca Delgado Gabriela Montaño y muchas veces miren esto les digo porque entre feministas nos tenemos que interpelar hay mujeres feministas que en Bolivia dicen ¿y para qué sirve llegar 50-50? si estás ahí calentando el asiento levantando mano apoyando cosas que son decisiones patriarcales nos dicen muchas feministas y a nosotros nos cuestionan porque hemos peleado por ese 50% ¿no? nosotras estamos asumiendo esto como un proceso que viene desde el 1800 como les dije esta mañana esto no es así paridad y poder y participación sustantiva no es milagro no es automático no es varita mágica nosotras tenemos que acceder al poder y aprender aquí Teresita nos hablaba ayer las demás compañeras también otra cosa es con guitarra otra cosa es ejercer el poder estar en la cosa pública y batallar en esa disputa de poder otra cosa es ¿no? las autoridades aquí me entienden perfectamente las que no estamos y estamos en sociedad civil a veces vemos a las mujeres políticas y solo decimos que bien es perfecta es esto no tenemos idea de las batallas que tienen que vencer ahí dentro porque ese poder no está construido para nosotras ese poder está construido normado reglado desde la mentalidad de varones que han hecho las normas ahí no entra nuestra mirada y nosotros entramos a ese poder forzando ese espacio y cuesta porque no está hecho para nosotras eso es despatriarcalizar empezar a entrar y empezar a decir esto sacamos esto sacamos y aquí vamos a acomodarnos mejor y esto sacamos y esto sacamos y empezamos a despatriarcalizar desde dentro porque esa es la mirada estratégica sigamos por favor esta está media borrosa pero nos muestra miren ustedes en la época de la república del 1979 al 2006 esa era la participación de mujeres en el gabinete de ministros en el mejor de los casos hemos tenido cinco ministras el 2003 al 2005 en el mejor de los casos en la época del estado plurinacional que son los 12 años de gobierno de Evo hemos tenido la menor cantidad cuatro y la mayor cantidad diez en total 47 ministras en los 11 años mientras que en los otros años del 79 al 2006 23 ministras sin duda ha habido mayor participación de mujeres en el gabinete del ejecutivo pero tampoco es tan grande porque fíjense ustedes cómo va rebajando ¿no? cuatro diez siete seis va rebajando y esta es nuestra exigencia Evo ahora queremos la mitad del gabinete ¿no? pasaremos por favor para tener una idea candidatas y candidatos inscritos miren ustedes para gobernadores para gobernadores no había mujeres ¿no? para asambleas para las asambleas sí 50-50 casi esos son candidatos inscritos ¿cómo resultó de las elecciones? veamos la siguiente gráfica por favor candidatas y candidatos inscritos aquí es para concejales titulares y allá para alcaldías miren ustedes alcaldías aquí que son ¿cómo se llaman las autoridades de las alcaldías? prefectas ¿no? 16% es la última elección de 339 municipios solo el 16% son gobernadas por mujeres y como candidatas aconsejales esto todavía es candidata veamos cómo resultaron las electas aquí está gobiernos departamentales consejo gobierno municipal gobierno departamental gobierno nacional gobiernos departamentales esta es la composición los nueve departamentos y tenemos un total de 45% de participación de mujeres y 55% de hombres esta es la composición actual de los gobiernos departamentales sigamos por favor esto es gobierno departamental ¿no? autoridades municipales concejalas 51% titulares titulares logramos 51% en titulares concejalas suplentes 51% también alcaldesas 8% alcaldes 92% ¿no? no estamos la ley no posibilita que las mujeres tengamos acceso a ser alcaldesas en la misma cantidad de los hombres entonces cuando estábamos haciendo esta ley nosotros propusimos lo siguiente si un partido tiene capacidad de candidatear de los 335 municipios que hay en Bolivia en 10 municipios se puede llegar a competir en 10 municipios 5 tiene que poner candidata mujer 5 candidata hombre esa es la propuesta que planteamos se discutió esta ley y dijo no corresponde esta ley de partidos corresponde a la ley del régimen electoral entonces tenemos que modificar el régimen electoral para incorporar esa propuesta pero esa es la propuesta para que haya la misma cantidad de alcaldesas o gobernadoras si un partido va a postular de los 9 departamentos a 4 2 tienen que ser candidatas mujeres 2 candidatos hombres no, eso así se le obliga a la organización pasamos por favor y así está bueno ya vimos nosotros la cámara de senadores sigamos por favor ¿a dónde? aquí tenemos antecitos por favor miren ustedes asambleas legislativas departamentales es composición por sexo de mesas directivas estamos en igualdad en el espacio legislativo pero la asamblea legislativa se divide tiene comisiones ¿no ve? y esas comisiones ¿quiénes las presiden? 22% solamente mujeres 78% hombres otro campo de batalla para ganar paridad ahí ellas desde dentro tienen que ganar a través de sus reglamentos a través de su misma gestión cámara de senadores participación de mujeres como presidentas en comisiones y comités que tiene la cámara de senadores miren aquí 49% mujeres 55% mujeres estamos bien a nivel nacional ¿no? pasaremos por favor además de lo avanzado ¿qué problemas tenemos? miren este es el principal estamos avanzando pero en una estructura de ejercicio de poder patriarcal patriarcal y eso ¿en qué se nota? hasta ahora la planificación del estado se ve las necesidades de la población no con ojos de hombres y de mujeres se ve más con ojos de hombres y miren muchas gracias Ariane y miren lo importante que es esto ¿cómo una autoridad va a decidir qué va a hacer ¿no? si sólo va a tener la mirada de los varones y las mujeres no opinan de eso si ellas están en paridad ahí deberían también tener su mirada en la planificación ¿no es cierto? algún momento una compañera dirigente nos decía es lo mismo que en la casa decía ¿no? de repente se gobierna sólo desde la mentalidad del varón y la mujer no dice nada no nos va a ir bien en el hogar tienen que opinar los dos para que lo que planifiquen hacer sea voluntad compartida y se hagan las cosas bien por la familia es lo mismo a nivel del gobierno cuando hay paridad pero lo real es que las reglas del juego de ejercer el poder es patriarcal es patriarcal y eso a las mujeres les coloca en una condición de absoluta desventaja para ejercer el poder en ese contexto porque el sistema patriarcal a nosotras nos exige dar examen y ser excelentes a ellos no les exige eso si nosotros estamos en espacio de decisión tenemos que ser las mejores pero a ellos no les toma examen el sistema a nosotras sí ¿no? y poníamos avances en una estructura de ejercicio patriarcal del poder y eso se ve en la planificación y en los presupuestos ayer hablábamos y Teresita decía que cuando estaba ella ejerciendo el poder decían que no había plata y siempre dicen que no hay plata y yo me ponía en el ejemplo a ver si en la propuesta de socialista de Carlos Marx ¿no? llegan al poder los socialistas ¿no? y como el poder está organizado capitalistamente ¿no? vienen los obreros y piden reivindicación de sus derechos y que esta administración se haga socialista pues tiene que haber plata para los obreros ¿no ve? para mejorar la lógica socialista y de repente le contesta el gobierno y dice no hay plata para los obreros ¿va a funcionar el sistema socialista? no es lo mismo venimos las mujeres y les decimos este sistema es patriarcal y ha tomado decisiones generando brechas de desigualdad entre mujeres y hombres porque somos más mujeres las que no tenemos oportunidades para formarnos desertamos del colegio hay mortalidad materna asumimos tareas del hogar desde niñas jóvenes adultas ancianas y la sociedad nos ha colocado en una situación de subordinación de opresión que necesitamos revertir para que no esté tan pesada nuestra vida y vivamos vivamos bien entonces lograr aquello significa que el Estado tiene que invertir por ejemplo en cómo nos alivian el trabajo del cuidado que es lo que nos pesa tanto a las mujeres jóvenes no tener donde dejar a su guagua le impide trabajar le impide estudiar y el Estado debería tener guarderías para esos niños hogares donde los niños puedan estar mientras ella desarrolle esas otras actividades que las realizan como ciudadana pero ustedes van a ver en casa quién cuida a los ancianos quién cuida a los enfermos quién cuida a los niños con discapacidad es un trabajo arduo sin contar el trabajo de levantarse desde la madrugada y atender la casa volver tarde y revisar las tareas entonces es un trabajo que como la sociedad está acostumbrada que se dé así no se asume trabajo y dice la super poderosa va a poder pero ni siquiera le dicen super poderosa pero no está haciendo nada es una de las frases en Bolivia muy recurrentes pero si yo soy el que trabajo tú no haces nada cuando ese trabajo de la casa es un trabajo muy fuerte ¿no? entonces planificación presupuestos batallas estratégicas trabajo del cuidado otra barrera Gabriela Montaño presidenta de la Cámara de Diputados decía cuando me han elegido dice yo he tenido que decidir qué hago me quedo en Santa Cruz o tengo dos niñas me tengo que ir a La Paz con mis niñas y mi marido cambió toda su vida de vivir en otra ciudad se fue a La Paz a vivir ¿qué pasaba si el elegido era su marido? ella dice ah no pues él hacía maletas y se iba a ejercer la diputación a La Paz y yo me quedaba con los niños en Santa Cruz pero la tarea del cuidado está tan pegada a nuestra piel que si te han elegido con tu cargo de que te permite que te obliga a trabajar en la sede del gobierno cargas toda la casa y te vas con la casa a ese lugar así de pegado es el trabajo del cuidado en las mujeres autonomía económica las mujeres que hacen política dicen no decido así yo sea la que ponga la plata en la casa yo no decido sobre esa plata porque esa plata ya tiene una lógica de distribución en el hogar ella no puede decidir en cambio el varón tiene más autonomía para decidir sobre sus recursos nosotras no por la construcción que tenemos organizaciones políticas patriarcales les decía hasta antes de esta ley hasta antes de esta ley mi mismo compañero del partido me decía si no renuncias y me habilitas yo soy tu suplente si no me habilitas voy a hacer esto voy a hacer lo otro que tu hija que tu hijo todas las amenazas yo iba y le decía a mi jefe del partido me está amenazando mi suplente arreglense ustedes su problema entonces el partido no asumía ninguna responsabilidad de protegerme frente a esto ahora estas organizaciones políticas por esta ley tienen obligaciones y si no las cumplen van a tener sanciones nosotros decíamos en nuestras propuestas que las sanciones llegan hasta quitar la personería jurídica para que desaparezca el partido si sufrimos muchas mujeres acoso y violencia ellos no hacen nada se ha llegado a normar esto también el acoso y violencia política ahora en esta ley le está dando alta responsabilidad a la organización política y el mismo órgano electoral asume alta responsabilidad para protegernos sigamos por favor creo que ya termino con esto bueno y esto en resumen lo que les decía la democracia paritaria apunta es el horizonte de transformación sigamos por favor sigamos sigamos es todo lo que plantea la democracia paritaria que tiene que ver con ahora les voy a sigamos por favor una vez más una vez sigamos sigamos esto la democracia paritaria a donde apunta a transformación profunda desde la mirada de las organizaciones de mujeres que trabajamos una agenda política que se llama paridad es ahora ¿no? nosotros en esta agenda nos hemos planteado seis ejes de transformación desde una mirada estratégica y política primero democratización del poder y participación política de las mujeres ya tenemos paridad queremos ejercerla sin acoso y sin violencia pero queremos ejercer sustantivamente es decir queremos que esa participación sea con poder de decisión en un marco de autonomía para que cuando yo soy mujer ¿no? y si mi partido me dice este tema no lo vamos a aprobar pero es por decir un tema estratégico para las mujeres yo le puedo decir a mi partido respeto la decisión política del partido pero yo como mujer esto lo voy a aprobar y tener el poder para decidir más allá de mi partido desde mi identidad de mujer nuestro desafío es llegar a una participación autónoma plena con producto de un empoderamiento de las mujeres a eso apunta este eje pero además lo que decía antes ¿por qué hemos elegido un eje de participación política a las mujeres? ¿cómo vamos a destruir este sistema patriarcal que nos oprime? nosotros identificamos tres sistemas que nos oprimen a las mujeres bolivianas uno el patriarcal porque anula nuestra posibilidad de decidir de hablar de que se tome en cuenta lo que nosotros pensamos ¿no? y que nos explota nos violenta otro sistema es el colonial en Bolivia hay 36 pueblos indígenas ¿no? entonces las mujeres indígenas de las explotadas violentadas oprimidas son tres veces por mujer por indígena y por pobre tres veces oprimida entonces cuando les decía que nosotros identificamos tres sistemas de opresión uno es el patriarcal otro es el colonial y otro es el capitalista ¿y por qué lo identificamos al sistema capitalista como opresor? porque el sistema capitalista hace grandes poderíos sobre nuestros cuerpos desde el momento en que usa nuestros cuerpos como una mercancía en este momento la trata y tráfico de los cuerpos de las mujeres de las vidas de las mujeres es motivo de grandes poderes económicos hemos vuelto al periodo de la esclavitud con la trata y tráfico y eso responde a poderes grandes económicos entonces nosotros identificamos tres sistemas de opresión estos tres sistemas ¿no? y si nos metemos al poder es para destruir esta lógica de hacer política y de ejercer poder y de tomar y de gobernar desde el núcleo del poder con la paridad para ir sacando todo esto que hace a la esencia del sistema de poder segundo eje desmontaje cultural simbólico inmaterial del patriarcado y nueva institucionalidad así lo hemos llamado al segundo eje de nuestra agenda no cambia nada si no hemos cambiado la mentalidad si nosotros logramos estar en paridad en el poder ¿no? pero si no cambiamos nuestra lógica sobre cómo queremos que la mujer y el hombre ejerce el poder desde ese lugar no cambia nada cambiar los símbolos en Bolivia cuando uno ve la asamblea legislativa plurinacional ve que hay cambio ¿por qué? mitad mujeres mitad hombres campesinos indígenas intelectuales hay una pluralidad de representación que uno dice ahí está el pueblo boliviano representado en esa pluralidad en esa diversidad pero ha tenido que cambiar culturalmente simbólicamente esa imagen también para que entendamos que el indígena el campesino tiene igual oportunidad de ser autoridad que los que siempre habían sido que era población de clase media ahora otros pueden ser también autoridad garantías y condiciones para vivir libres de violencia esto es lo que taladra la integridad de las mujeres cada día y que el sistema patriarcal se encarga de cada día disciplinarnos y nos se nos ocurre rebelarnos y esta violencia se da en la casa en la calle en los espacios de poder necesitamos este es otro eje estratégico desmontarla desnaturalizarla y empezar a ejercer nuestro derecho a vivir libres de violencia el cuarto eje la autonomía y autodeterminación de los cuerpos de las mujeres en Bolivia es bien contradictorio pues las mujeres demandábamos el derecho a los derechos sexuales y reproductivos y cuando estábamos en la constituyente peleando por esto allá afuera estaban los grupos de las iglesias decían que nosotras las mujeres éramos libertinas y que por libertinas queríamos derechos sexuales y reproductivos pero resulta que en Bolivia cada día se mueren 15 mujeres por aborto y por qué uno aborta porque se ha embarazado sin planificar y por qué se ha embarazado sin planificar porque nadie nos ha enseñado a planificar porque nuestros padres no nos hablan de estos temas porque además nuestros padres ni entre ellos hablan de estos temas entonces si somos una sociedad que no tiene información nos vamos a embarazar sin planificar y eso en el caso de que cuando nosotros somos parte que da que expresa su voluntad de tener una relación sexual para embarazarse ¿qué hay de la violencia sexual? ¿qué hay del incesto? es una realidad que existe la violación el incesto ¿quién habla de eso? no se nos habla es un tabú es un tabú que nadie habla pero todos lo sufrimos un municipio donde una joven de 16 años con su vientre así porque tenía un embarazo de casi 9 meses fuimos a la asamblea departamental del Beni zona oriental de Bolivia y les decía a las autoridades por favor hagan una ley en el municipio de Santana ¿por qué? porque no sé qué ha pasado pero los hombres ahora tienen SIDA y nos están contagiando no se habla del SIDA y esa mujer está embarazada y se está hablando de que no saben qué pasa había venido alguna persona con SIDA y empezó unas relaciones promiscuas que está dañando se está volviendo un problema de salud pública y no se habla del tema y claro las mujeres dicen yo soy fiel a mi esposo yo no me meto con otros así que yo no le he contagiado pero ella no usa preservativo no usa la que está más protegida es la trabajadora sexual porque a ella la ley le obliga a usar preservativo y a hacerse exámenes periódicos cada semana de que esté sana pero a la ama de casa que está en casa fiel y tendría que estar siempre dispuesta por lo que dice el patriarcado ella es la mayor víctima porque no tiene autonomía sobre su cuerpo que es el primer espacio sobre el que deberíamos tener autonomía en decir si no tienes un examen de VIH lo siento mucho pero no ¿no ve? pero esa información no se da está tan enajenado nuestro cuerpo que no decidimos sobre él entonces en nuestra mirada estratégica nosotros tenemos que reconocer recuperar asumir autonomía sobre nuestro cuerpo para decidir desde cómo nos vestimos hasta cómo lo cuidamos y cuándo y en qué con qué espaciamiento queremos tener hijos y si queremos tener hijos porque por ahí no queremos tener nadie nos puede obligar a tener hijos ¿no? entonces esta autonomía las mujeres no la tenemos y este está en nuestra agenda estratégica tener la autonomía sobre nuestro cuerpo autonomía económica de las mujeres y reconocimiento del aporte económico de las mujeres al Estado revalorización del trabajo del cuidado hombre que ayuda a cuidar las cosas de la casa cuidar los hijos a limpiar la casa es descalificado ¿sí o no? sí en Bolivia les dicen ah es este mandarina palabras las peyorativas ¿no? pero ¿por qué les dicen? porque ese trabajo no es valorado necesitamos revalorizar la importancia de ese trabajo para que lo haga la mujer y el hombre pero es un trabajo muy importante es de la educación del ciudadano y es muy importante y estratégico para una sociedad que quiere transformarse por lo tanto hay que revalorizarlo y además reconocer cuánto aportamos las mujeres para interpelar al sistema que cuando redistribuye no compensa en lo más mínimo en políticas públicas lo que las mujeres aportan al sistema y el último eje justicia ambiental con justicia de género les decía antes de la exposición este tema es el tema más fuerte del debate en Bolivia en este momento ¿por qué? porque está cuestionando el modelo de desarrollo extractivista depredador del medio ambiente y ahí nos encontramos las mujeres mineras que dicen yo respeto la ficha ambiental así que yo no estoy contaminando ni tierra ni contaminando agua y las mujeres campesinas dicen no, sí estás contaminando porque mis verduras me salen contaminadas por la actividad minera entonces entre mujeres estamos discutiendo esto y llegando a la conclusión que no es tu culpa ni es mi culpa es el modelo de desarrollo que el Estado asume pero además las mujeres indígenas ¿qué nos dicen? nosotros en nuestra mirada dicen las indígenas en nuestra mirada de pueblo indígena tenemos una tierra comunitaria de origen que es una gran extensión de tierra que desde nuestra cosmovisión la tenemos y la cuidamos porque tenemos una convivencia armónica con el medio ambiente no por eso tantos años esta tierra está protegida por los pueblos indígenas pero viene el Estado con su modelo de desarrollo y hace aquí una gran hidroeléctrica o hace aquí una le da a las empresas petroleras para que perforen y saquen recursos hidrocarburíferos y a nosotros como pueblo nos arrinconan tenemos que perder esta cantidad de territorio y ya no somos responsables para las futuras generaciones miren como ven los pueblos indígenas entonces nosotras las mujeres somos las cuidadoras de ese medio ambiente y necesitamos discutir el modelo de desarrollo para que el Estado porque nosotros tenemos una constitución muy linda en términos de proteger el medio ambiente y la madre tierra pero la política las políticas que se aprueban no son lindas siguen siendo favorables para la explotación hidrocarburífera minera hoy en Bolivia se ha multiplicado la cantidad de empresas mineras que están explotando oro y otros minerales contaminando ríos ingresando dragas que antes no tenían esa forma de explotación pero ahora están entrando dragas porque son empresas mineras de chinos que traen tecnología y la gente campesina solo está sufriendo las consecuencias de esas autorizaciones que el Estado da y que tiene un costo ¿no? entonces es tan importante esto que las mujeres están viendo porque va va en desmedro de su vida porque cuando en el área rural la producción ya no rinde migran los hombres ¿quiénes se quedan? las mujeres con la familia ¿quiénes ven los efectos de la falta de agua de la agua contaminada de la tierra contaminada ¿quiénes? las mujeres en los lugares donde hay explotación hidrocarburífera tienden a ser campamentos los trabajadores y que es el primer negocio que colocan después de seguramente el restaurante o el bar el prostíbulo y en los prostíbulos muchas chicas son robadas para estar en esos prostíbulos cuando se hace cuando se conoce un poco más de los efectos de la trata y de tráfico de las personas ahí encontramos a muchas chicas de lugares cercanos que se las traslada las del oriente las llevan a los centros mineros de Perú o de allá los traen para acá de tal forma que no se dé con la vida de estas chicas pero está ligado a la explotación de los recursos estos centros y están haciendo negocio con la vida de las mujeres entonces nosotros cuando estamos hablando aquí justicia ambiental con justicia de género estamos interpelando al modelo de desarrollo por los efectos en la vida de las mujeres entonces como ustedes ven la agenda política que estamos que hemos construido entre mujeres urbanas rurales campesinas indígenas gremialistas mineras trabajadoras que hacen producción ecológica y todo resumimos en estos seis ejes nuestra visión política de lo que queremos ¿no? y nos parece que tenemos que tener esta mirada integral porque no son los derechos de las mujeres por los derechos de las mujeres sino es en un contexto en el que tenemos que interpelar el modelo económico interpelar la forma del aprovechamiento de los recursos interpelar las políticas de salud de producción de planificación de presupuesto no nos podemos quedar solo en ver nuestro derecho no hay que verlo integralmente bueno eso es lo que quería comentarles y para eso nos va a servir la paridad para seguir avanzando en este proceso que va a implicar hacer atender esta agenda que avanza lento pero que esperamos que siga avanzando para concluir decirles que el 25 de noviembre Evo Morales hizo dos ofertas hizo dos compromisos con las mujeres uno dice voy a crear un gabinete de siete ministerios y los voy a presidir yo para enfrentar la violencia contra las mujeres nos parece muy importante ¿no? y la segunda oferta que nos dice voy a crear el servicio plurinacional de la mujer para la despatriarcalización cuando dijo eso nosotros dijimos esa es la institucionalidad en nuestra agenda nosotros pedimos en este eje nueva institucionalidad pedíamos un ministerio de la mujer a nivel nacional que en las nueve gobernaciones haya secretaría de la mujer y en los 339 municipios hay una instancia de género de la mujer porque con institucionalidad se puede sin ella no se puede pero no no hay la no hay la decisión política de crear ni ministerios ni secretarías sino hay desde el presidente él decía voy a crear un servicio en España se llama instituto en Chile se llama servicio nosotros no importa el nombre lo que importa es que se cree la institucionalidad que nos permita avanzar en la atención de estas agentes eso quería compartir con ustedes y gracias por su atención yo sé que va a ser difícil entender pero quiero que puedan ver un poquitito del un muy poquitito nosotros estamos haciendo documentales el primero de cómo participaron las mujeres en la asamblea constituyente el segundo cómo logramos la paridad y el tercero cómo estamos avanzando hacia las políticas públicas es decir estamos documentando el proceso a partir de videos documentales donde las mujeres son las protagonistas del video esa pluralidad de mujeres y por eso quería que aunque sé que por el idioma no se va a entender mucho pero vale la pena ver cuando estuve de 15 13 años cuando íbamos a las reuniones nos votaban porque las mujeres son para la cocina las mujeres son para tener guaguas para cuidar las guaguas actualmente estamos en un proceso de cambio ya no es hora de quejarnos que los hombres no nos toman en cuenta que las autoridades no nos dan eso no ahora nosotras las mismas mujeres debemos de hacer historia la asamblea constituyente fue una gran oportunidad para nosotras las mujeres de poder escribir junto a los indígenas un nuevo capítulo de nuestra historia nosotros las mujeres estamos trabajando y defendiendo los derechos desde la marcha de 1990 por la igualdad y la equidad de género en la búsqueda de esa equidad e igualdad el primer paso era lograr que se eligiera el mayor número de mujeres asambleístas mediante el voto el proceso de la lucha de las mujeres en el país que se consolida en la asamblea constituyente se traduce como principio constitucional en los mecanismos de elección el principio de paridad y alternancia la paridad y alternancia que es el resultado de varios años de lucha en democracia obliga que al lado de un candidato hombre haya una candidata mujer gracias a esto 88 mujeres fueron elegidas asambleístas pero ¿cuáles eran nuestras demandas para la asamblea constituyente? para saberlo trabajamos durante largo tiempo en el documento de la protesta al mandato una propuesta en construcción en la elaboración de todo el documento han trabajado más de 20 mil personas mujeres a lo largo y ancho de nuestra patria nosotros explicábamos antes en la taller en el libro lo que dicen en el folleto en papelógrafo nosotros hemos escrito las mujeres que es lo que quieren a través de estos temas que nosotros que estamos explicando de eso entonces de ahí hemos sacado nosotros una sistematización en aquí en total recorrimos 170 municipios urbanos y rurales en todos los departamentos nos encontramos en más de 300 espacios de debate y consensos de donde recogimos más de 20 mil voces de mujeres diversas hemos dejado los colores políticos de lado y la única política ha sido trabajar por la mujer para la mujer y siempre me acuerdo que iba a los eventos así a la ciudad y me peleaba con las mujeres de la ciudad porque parecía que nosotras del área rural nomás éramos excluidas discriminadas pero me doy cuenta que en la ciudad ellas también están discriminadas están excluidas y ha sido muy interesante todo este enriquecimiento que se ha tenido ha habido muchas modificaciones dentro de nuestra misma propuesta que a veces a principios solo eran derechos y derechos de las mujeres nada más pero entonces hemos ido ampliando hemos ido llegando a lo que es visión de país estructura del estado el documento también fue discutido con los partidos políticos que participaron en la asamblea gracias al compromiso de muchas de sus líderes tanto de las propuestas de las mujeres dentro del pacto de unidad tiene un harto largo proceso que hemos venido trabajando como por ejemplo como tenía que decir específicamente mujer hombre entonces eso ya no aceptaban los compañeros entonces había un debate discusión dentro del pacto de unidad queremos vivir en mejores días en mejores condiciones con derecho de igualdad con equidad de género los hombres a veces no quieren no quieren aceptar la propuesta de las mujeres porque dicen si hablamos de boliviano ya están incluidas o que digan hombre y mujer en la constitución política del estado pero no quiere que digan bolivianos y bolivianas la riqueza de estos diálogos talleres y discusiones fueron incorporadas dentro de nuestras propuestas por primera vez las mujeres de todo Bolivia estamos participando en la formación en la construcción de un nuevo estado de una nueva república y luego el gran reto fue lograr que las asambleístas conozcan nuestras demandas y las hagan suyas el primer encuentro se dio en la ciudad de Sucre no siempre el proceso de relacionamiento de las mujeres de base con las mujeres asambleístas o con el movimiento de mujeres ha sido fácil el taller o el evento del primer evento de Sucre nos lleva a reconocer que ya no estamos hablando con mujeres usuarias por eso es que es difícil la negociación por eso es que la demanda es por qué lo dicen ustedes cuando nosotras tenemos nuestra propia voz y hemos reconocido tanto que las las as o las bes o las ses tenemos la misma problemática que nos preocupa el colectivo de mujeres presentes en la historia nos convocaron a todas las mujeres asambleístas en Sucre fue una tarea y una labor intensa bonita dura a veces buscar intentar igualar los derechos entre las mujeres del campo de la ciudad este fue el inicio de una relación que duró todo el mandato de la asamblea a partir de allí las mujeres tuvimos que enfrentar diversas posiciones machistas religiosas de clase y discriminatorias que debatimos y logramos transformar yo creo que como ciudadanos como personas tiene que haber un respeto mutuo porque si no lo contrario nos vamos a meter en un bullo en un en un buchinche como se dice discúlpeme entonces nos vamos a entender bueno entre medio de otras propuestas las mujeres han tenido la capacidad de poderlas juntar y poderlas presentar en un documento sé que es el fruto de un trabajo de muchos años de varias organizaciones de mujeres a nivel nacional hasta llegar a tener puntos de vista comunes puntos de vista de consenso que se pueden traducir en un documento uno de los momentos más importantes para la asamblea fueron los foros territoriales y las mujeres recibimos a las asambleístas en los nueve departamentos con una sola intención que nos escuchen más que todos los artículos que tenemos ya como mujer indígena de tierras bajas y tierras altas unidas todos hemos dicho de que sí tenemos que incorporar artículos para que las asambleístas metan a la constitución el movimiento de mujeres es un movimiento que ideológicamente lo que busca es generar un compromiso generar un liderazgo colectivo y creo que eso es lo que debemos lograr la capacidad de construir colectivamente la capacidad de hacer algo juntos y juntas en el tiempo que duró la asamblea mujeres de base de organizaciones de instituciones y las asambleístas defendimos nuestras demandas en cada una de las comisiones siempre estaban las compañeras diciéndonos proponiéndonos en las comisiones en los encuentros siempre nos han dicho no solamente ahora las mujeres tenemos que pedir sino es hacer o sea actuar entonces eso ha sido lo que nos ha hecho retomar nuestro camino y sentirnos importantes lo realmente importante son los grandes logros y el compromiso de las asambleístas empezando por el reconocimiento que ellas lograron de los principios de equidad e igualdad para garantizar nuestros derechos como mujeres bueno hemos estado nosotros presentando a la asamblea constituyente la propuesta de equidad y de igualdad no uno por encima y otro por debajo queremos que todos seamos iguales consideramos que el lenguaje no sexista no se trata de establecer solo un artículo sino el lenguaje no sexista implica que en el texto constitucional se visibilice al hombre y la mujer se habla de ciudadanos y de ciudadanas de bolivianos y bolivianas que no solamente la mujer indígena es discriminada sino que todas las mujeres una mujer debe decidir cuando tener los hijos el espaseñamiento entre hijo y hijo y debe decidir sobre su propio cuerpo las compañeras de poco a poco se han dado cuenta y es necesario hablar el tema de la salud deportiva en las comunidades también porque hoy en día tenemos tantas uaguas no va a haber la ropa no va a haber la alimentación ni la educación muy bien en el artículo 8 en el inciso B muy claramente indica que las mujeres y hombres debían decidir cuántos hijos tener el pedido de las mujeres trabajadoras a la asamblea constituyente que sea una equidad de género en el tema salarial no solamente como trabajadoras del hogar tenemos los problemas de discriminación que no tengamos esa discriminación que porque él es hombre y ella es mujer va a ganar un salario más que una mujer podemos ganar el mismo salario juntos el estado garantiza la renumeración justa tanto para el hombre como para la mujer este es un principio general que está en la constitución política del estado posteriormente la ley va a establecer tomar nuestra libre decisión de también de dónde trabajar porque hay una discriminación en el tema de conseguir trabajo estudiada he tenido la oportunidad de entrar a la universidad soy licenciada en enfermería pero ya que en nuestro país hay muy poco trabajo respecto a mi a mi carrera estoy esperando un ítem en el caso de una mujer profesional es más es más visual no tiene el mismo trato que un hombre siempre está discriminado por ser mujer más que todo por lo que sí he visto que ya no existe esa desigualdad yo soy mamá realmente no soy mamá soy papá no hago estudiar a mis hijas así hay un rato se dedica en la casa en la mañana hay que levantarse a las tres a las cuatro así para cocinar para dejar listo estamos pidiendo ser reconocidas por el trabajo que realizamos en nuestro hogar porque este trabajo es multiplicador porque nosotras no solo nos encargamos de dar el desayuno y alimentar a nuestros hijos sino también a educar y hemos aprobado por unanimidad ha sido un artículo que refiere al reconocimiento del trabajo del hogar porque hasta ahora la mujer siempre ha trabajado en el hogar y aparte trabajado afuera ahora se visibiliza más que todo más que precio que tenga o valor que se la pueda dar se la visibiliza eso yo quisiera los esposos que compreendan y que nos ayuden a planchar o a lavar me gustaría tanto que compartamos de esa manera de cada 10 mujeres 8 son maltratadas de diferentes ya sea psicológica física o sexual también se ha visto violencia violencia sexuales por los propios primos hermanos por los tíos hemos estado trabajando en este sentido porque la violencia contra la mujer psicológica y física no para nosotros pedimos que se incluya la ley de la no violencia dentro de la constitución política esto para que se haga cumplir y haya una sanción hacia los agresores bueno se ha inscrito un inciso dentro de un artículo que se refiere a los derechos de la mujer como un primer inciso el derecho a una vida libre de violencia física psicológica y sexual digamos que una mujer es casada de Limachi supuestamente y si la mujer es Limachi el esposo el don Manuel Limachi muere y la doña modesta de Limachi no tiene todo el acceso de su tierra del esposo así sea marido y mujer uno queremos que como mujeres si uno queda viuda o es una mamá soltera así tiene derecho también a acceder los documentos de su terreno que bueno como colonizados nosotros estamos pidiendo que no haya discriminación no tenemos acceso a la tierra es decir no tenemos grandes tierras más la gente más produce que la tierra porque la tierra no avanza antes no teníamos derecho a nada ahora estamos logrando la titularidad el acceso la tenencia y la herencia tengo yo cinco hijos cuatro en mi casa y otro en el hospital yo con una partera del campo no había hospital no había posta nada todavía hay hospitales pero no están equipados por ejemplo una mujer en un hospital de la comunidad no puede tener esa operación cesárea algo vemos que el acceso a los servicios de salud no es el que quisiéramos porque las mujeres no van a los mismos porque perciben que no se respetan sus prácticas culturales no se respetan sus costumbres claramente tienen que ser los médicos de acuerdo a las culturas a sus idiomas para que los atiendan tranquilos como la comisión de desarrollo social dentro está incluido el tema de la salud y la medicina tradicional tanto se está garantizando el seguro universal de todas las bolivianas y bolivianos debe haber un seguro social donde debe ser con tratamiento de calidad y calidez para todos y cada una de las mujeres dentro de lo que es el seguro social en este artículo nosotros hemos aprobado por mayoría porque todas las mujeres tenemos que reconocer ni ricas ni pobres igualitos tenemos el mismo sufrimiento por ese lado hemos entrado se hemos puesto de acuerdo hemos aprobado por mayoría he tenido una alumna embarazada en cuarto medio y las profesoras han dicho que era mal ejemplo y que se vaya a un colegio nocturno ella no se ha ido a un colegio nocturno ya desertado porque mira yo soy joven no debería estar trabajando en la mina debería estar estudiando pero el sueldo de mis padres no me alcanza porque somos hartos hermanos la pobreza de Bolivia es la inmigración en busca de la educación de nuestros hijos a la ciudad la comunidad queda vacío allá queda nuestro pescado quedan nuestras galinas quedan nuestros cultivos y ya se divide la familia la escuela productiva la escuela productiva la escuela productiva agropecuaria es parte camelitos es parte con carpintería es parte tanto el hombre como la mujer deben tener acceso a la educación y las mismas oportunidades porque en la medida que la mujer se capacite podrá ir cumpliendo roles importantes dentro de esta sociedad que es así derecho a la vida sin que nosotras nos tengan que imponer a nosotras otro tipo de situaciones como ser la imposición de la religión eso implica para nosotras muchas veces tener que sacrificar hasta la vida de las mujeres por un embarazo que venga con problemas más que todo una de las cosas que ha pedido que ha tenido bastante importancia ha sido el derecho a la vida creo que va a beneficiar en gran manera por ejemplo aquí como dice la integridad física psicológica moral y sexual porque la mujer siempre ha sido violada en sus derechos por eso queremos poner constitucionalizar este artículo cosa que la mujer no solamente sea objeto es un ser humano y se merece todo el respeto no se debería tener alguna iglesia privilegiada sino que todas las creencias tendrían que tener el mismo rango reconociéndose y garantizándose el ejercicio de toda religión o conciencia espiritual que se tenga siempre y cuando no se vulneren los derechos de las bolivianas y los bolivianos mujeres representes en las constituyentes mujeres mujeres que ahora estamos planteando de que los hombres si niegan que no es su hijo entonces que ellos lo prueben si es que hay un niño de por medio entre una mujer y un hombre el hombre tiene que hacerse responsable y no tiene que hacerse los locos sino él tiene que ir a reconocer eso es lo que queremos con esta nueva ley en la nueva condición política del estado hemos puesto de que la prueba de paternidad lo va a hacer el padre y este código se tiene que modificar o hacer una nueva ley del código o un nuevo código de la familia donde como le explicaba de que si no se presenta el padre a responder la demanda de inmediatamente se va a dictar de que él es el presunto padre en cuanto al sistema de justicia o sea que las mujeres sientan que existe una protección de parte del estado con referencia a sus derechos las garantías y también cuando estos sean vulnerados que pueda tener una pronta justicia más expedita la participación política de las mujeres aún está débil porque si bien las mujeres están en diferentes espacios pero están como suplentes donde no pueden ejercer entonces hay que poner a Juan Pérez hay que poner primero y a Margarita Rosas hay que ponerla de segunda y nos ponen sobre todo como símbolos nada más como un adorno en esta nueva constitución política del estado hemos dado unos cuantos pasos favorables la mujer solita no puede hacer nada el hombre solito tampoco puede hacer nada sino los dos agarrados de la mano si vamos a lograr si vamos a seguir hacia adelante nosotras las mujeres queremos participar en igualdad de oportunidades que hombres y sobre todo en la toma de decisiones eso significa que cuando tengamos de candidato a un presidente vamos a tener a una vicepresidenta de candidata si bien logramos introducir muchos temas y artículos tomando en cuenta la serie de problemas que atravesó la asamblea es también un gran logro que las mujeres hayamos podido verlos unas a otras sin prejuicios había habido mujeres bien luchadoras realmente pensé que yo no más era pero encima de mí había mucho más y eso fue mi admiración la constituyente al avanzar de mis días nos da una esperanza de dejar un país mejor para nuestros hijos pero aún nos queda mucho camino por recorrer lo que falta ahora es el referéndum que apruebe el nuevo texto constitucional y posteriormente desarrollar todo un proceso de información sensibilización a aquellas mujeres que nos han acompañado desde un inicio en una multiplicidad de municipios en el país y obviamente junto con ellas elaborar propuestas para que la norma vigente ahora se ajuste al nuevo texto constitucional esta nueva constitución nos visibiliza a las mujeres estamos haciendo historia a las mujeres dentro de la constitución y es importante que las mujeres conozcamos nuestra constitución para poderla defender dentro del referéndum la lucha de nosotros no termina no decimos hasta aquí porque seguimos todavía queremos llegar a hacer lo que nosotros como mujeres hemos decidido las mujeres hemos construido y nosotros hemos demostrado a nosotras mismas también que es posible articularnos que es posible construir una alianza plural diversa que exprese nuestros intereses siendo diferentes las mujeres hemos planteado y esto ahora vamos a construirlo para que sea efectivo en nuestras vidas el ejercicio de nuestros derechos y el reconocimiento como ciudadanas en nuestro país ¿qué nos toca ahorita como a las mujeres? pensar en nuestra Bolivia pensar en nuestro pueblo pensar en nuestro barrio nosotros nos hemos convertido como madres de Bolivia que nos hagan